Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver la primera parte de Graph Plan. En el primer vídeo sobre planificación estuvimos viendo el lenguaje que íbamos a utilizar, P, D, D, L, ¿de acuerdo? Luego, en el siguiente vídeo, hemos visto, bueno, pues, lo que serían los algoritmos clásicos de planificación dentro de la lógica. Y, bueno, pues, estuvimos viendo que tenían algunos inconvenientes. Con el tiempo, se desarrolló un nuevo, bueno, pues, un nuevo tipo de algoritmo llamado Graph Plan, que venía, bueno, pues, a mejorar esos algoritmos que hemos visto en el vídeo anterior. Y ese algoritmo, o Graph Plan, se llamó así porque se basó, bueno, pues, en el desarrollo de un nuevo tipo de grafo, llamado grafos de planificación, de ahí un poco el nombre, ¿no?, de Graph Plan. Y, bueno, pues, a partir de esos grafos se puede ya determinar un algoritmo bastante sencillo, lo veremos en el pseudocódigo y ejemplos en el siguiente vídeo. Hoy vamos a explicar un poco en qué consiste lo que son los grafos de planificación, cómo se trabaja con ellos, y así de esa forma veremos que luego, en el siguiente vídeo, cuando ya veamos lo que es el pseudocódigo y demás, verámos, bueno, pues, que es muy sencillo, relativamente, una vez que tenemos ya un grafo de planificación construido, bueno, pues, hacer una serie de pasos bastante, como digo, no son demasiado complejos, y se obtiene la planificación, ¿de acuerdo?, lo grafo de planificación, que es con lo que vamos a trabajar, básicamente es un grafo dirigido organizado por niveles, ¿vale?, en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo, pero más o menos ahora voy a definir algunas características en general que tienen, para que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo?, como digo, es un grafo dirigido, se quiere decir que entre dos nodos no solamente va a haber un arco, sino que ese arco va a tener un sentido, o sea, vamos a ir de un lado hacia otro, del otro al uno, o sea, es decir, dependiendo del sentido del arco o de la flecha, ¿de acuerdo?, y está organizado por niveles, eso quiere decir que vamos a tener un conjunto de nodos, una serie de arcos a otro conjunto de nodos, ¿de acuerdo?, y cada conjunto de nodos va a ser un nivel, ¿de acuerdo?, esos niveles los hay de dos tipos, son, hay niveles que simbolizan estados, y hay niveles que simbolizan acciones, ¿de acuerdo?, recordemos que en planificación siempre tenemos por un lado los estados y por otro lado las acciones, entonces, vamos a tener un nivel de estados, unas flechas hacia otros nodos, esos nodos van a ser, van a representar acciones, luego vas a tener flechas que van a representar, o que van a apuntar a otro conjunto de nodos que van a representar estados, etc., etc., básicamente estamos en estados, aplicamos una acción, llegamos a un nuevo estado, etc., ¿no?, así sucesivamente, hasta que lleguemos de alguna forma a la condición de finalización, que ya veremos cuál es, ¿de acuerdo?, la gran ventaja, bueno, que tienen los grafos de planificación frente a la planificación clásica, es que permite definir una heurística admisible, es admisible, recordemos que alguna de las heurísticas que vimos en el vídeo anterior para planificación clásica, pues aunque, bueno, daban valores que nos podían servir, pero no eran admisibles, entonces había que, bueno, tener cuidado con ellos, ¿vale?, en este caso es una heurística admisible, y es mejor que todas las que vimos en planificación clásica en el vídeo anterior, eso quiere decir que, bueno, pues que la gran ventaja que tiene el grafo de planificación es que, recordemos que uno de los problemas que tenemos en la planificación clásica es que si no aplicábamos buenas heurísticas, era intratable, no se pueden utilizar esos algoritmos. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue que se fue definiendo heurísticas hasta que se descubrió esta, por así decirlo, y esta heurística, pues, se modeló, se, de alguna forma, se construyó en forma de grafo, ¿no?, y es lo que se dio a llamar o grafo de planificación porque imagino que tampoco quisieron romperse la cabeza de más caro, ¿no?, de hecho creo que en inglés es planning graph, o sea, que, bueno, básicamente es eso, grafo de planificación. ¿Qué ventaja además tiene los grafos de planificación? Bueno, pues que tienen un coste polinómico en tiempo y en espacio, o sea, que, en definitiva, como vimos, lo que va a hacer es que problemas que hasta ahora eran intratables, ¿vale?, pues los vuelve tratables, de hecho, porque no solamente tiene un coste polinómico en tiempo, sino también en espacio. Uno de los problemas que teníamos con la planificación es que hay veces que el espacio, pues, ocupa mucho, o sea, ocupa mucho espacio, y el espacio ya sabemos que el coste que, o los costes en un momento dado de espacios son peores que los de tiempo porque el espacio se agota antes, la memoria o el disco de una más se agota mucho antes que el tiempo en sí, porque en un momento dado a lo mejor si nos interesa lanzar algo, por ejemplo, hacer una planificación, pues a lo mejor no pasa nada porque esté tres días ahí pensando en el ordenador si la planificación que estamos haciendo, pues, tiene suficientemente importancia, ¿no?, y nos va a ahorrar a lo mejor millones y millones de dólares o de euros, ¿no?, pero, claro, el espacio se nos agota mucho antes, ¿vale?, se nos va a agotar mucho antes, es mucho más costoso, tienes que montar muchísimos discos, la memoria es cara, etc., etc., entonces, ahí tenemos una doble ventaja, por así decirlo, no solamente hemos ahorrado en tiempo, sino también vamos a ahorrar en espacio, ¿de acuerdo?, ¿cuál es la gran, por así decirlo, el gran inconveniente que tienen los grafos de planificación? Pues que no admiten variables, ¿de acuerdo?, en los algoritmos que vimos en lo que es planificación clásica, incluso subsegurísticas, pues, podríamos trabajar en algunos de ellos con variables, básicamente, bueno, pues, según los estados no tenían variables, las acciones no tenían variables, etc., aquí, para hacer la planificación no puede haber variables, entonces, ¿qué hacemos si en un momento dado nosotros tenemos definidas acciones con variables? Pues tenemos que coger todas las combinaciones posibles que hay entre esas acciones y, bueno, pues los objetos concretos que tengamos, ¿vale?, con los identificadores y demás, y crear una acción por cada combinación posible, entonces, en vez de tener solamente una expresión, por así decirlo, que define la acción de forma genérica, vamos a tener que definir una por cada uno de los objetos con los que se puede interactuar, ¿no? Y entonces, a lo mejor, bueno, pues, nos crece un poquito más la base de conocimiento con respecto a lo mejor, a los algoritmos clásicos, pero, como digo, luego, lo que es en sí el algoritmo, pues, tiene un coste polinómico, entonces, tanto el tiempo como el espacio, por lo que, bueno, al final, ganamos ese tiempo y ese espacio polinómico en cuanto a ejecución de algoritmo, a costa de que no pueda haber variables y, en ese caso, pues, la base de conocimiento con la que trabajemos ocupe un poco más, ¿de acuerdo? Hombre, siempre, siempre, este coste de espacio nunca, nunca va a llegar a este coste, es decir, a lo que nosotros hemos ahorrado aquí en espacio, o sea, no nos va a pasar que este espacio, por así decirlo, es mucho mayor que el que nos estamos ahorrando aquí, no, eso no va a pasar, entonces, como digo, tiene una gran, bueno, tiene estas ventajas, tiene este inconveniente, pero se está utilizando muchísimo, GraphPlan es un algoritmo que hoy en día, pues, se está utilizando mucho para hacer, como digo, planificación lógica, ¿de acuerdo? Lo mejor para explicar lo que es un grafo de planificación es poner un ejemplo, porque yo creo que muchas de las cosas se van a entender mucho más que si las definimos y luego lo vemos en un ejemplo. Yo creo que directamente las podemos ir viendo aquí en un ejemplo bastante sencillo. Tengo que advertiros que los grafos de planificación son grafos complejos, o sea, no son grafos, por así decirlo, sencillitos, como los que hemos visto hasta ahora muchas veces con ejemplos muy sencillos, por ejemplo, los grafos de las redes bayesianas o incluso de las redes neuronales son mucho más sencillos, por así decirlo, en comparación con los grafos de planificación. Esto es un grafo, dentro de los grafos de planificación, es un grafo muy sencillo, ¿vale? De hecho, nada más que tiene dos acciones, comer pastel y hacer pastel, y básicamente, nada más que tenemos además dos propiedades, o sea, tenemos dos literales que definen los estados, ¿no? Es tener el pastel y haberse comido el pastel, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a pesar de tener solamente eso, pues imaginaros ya, o sea, fijaros, mejor dicho, fijaros en lo que tenemos aquí. Imaginaros si en un momento dado tuviésemos, para definir los estados, un montón de literales y además cientos de acciones. Pues los grafos crecen de manera, bueno, crecen muchísimo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, claro, esto todo luego hay que definirlo, realmente lo que se hace es definirlo en alguna estructura dentro del ordenador, alguna estructura de tipo de grafo y trabajar con ello, ¿de acuerdo? Ya puede ser una estructura de tipo base de datos o una estructura de, bueno, pues de grafos creando objetos y enlaces y punteros entre ellos, como queráis definirlo según vuestro lenguaje o según el lenguaje que estéis trabajando. Pero hay que tener en cuenta que, como quien dice, si queréis dibujar una pantalla como he hecho yo en este caso, salvo que sea un ejemplo muy sencillo, una así casi que se me sale de la pantalla. Va a ser muy complicado que lo veáis, además es que luego hay tantas interacciones entre unos y otros. De hecho aquí hay una serie de líneas, o sea, están las flechas, pero luego también las líneas rojas. De momento las líneas rojas no vamos a olvidar de ellas, vamos a centrarnos solamente en lo que serían las líneas negras, por así decirlo, las flechas negras. Y, bueno, voy a intentar explicarlo, ¿vale? En principio hemos dicho que es un grafo dirigido. De hecho aquí vemos, por ejemplo, que los arcos, ¿vale? Son como flechas, ¿vale? Son como flechas porque tienen un sentido, ¿vale? Nosotros podemos ir de aquí a aquí, ¿vale? Pero no al revés, por así decirlo. Lo que estamos diciendo es que esto está relacionado con esto, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, o esto, por ejemplo, con esto, ¿de acuerdo? No sé si hablan de todo, pero aquí hay unas flechitas, ¿vale? Aquí hay una punta de flecha en las líneas negras que indican el sentido, ¿vale? El sentido de ese arco. También hemos dicho que se divide por niveles, y de hecho aquí he marcado diferentes niveles, ¿vale? Este sería el primer nivel, ¿vale? Este de aquí sería el segundo nivel, ¿vale? Hay que tener en cuenta que aquí hay unos cuadraditos pequeños, que ahora veré qué son. Aquí hay un tercer nivel, por así decirlo, un cuarto y un quinto, ¿de acuerdo? Hay cinco niveles, por así decirlo. Y también decíamos que se iban alternando niveles que representaban estados, los niveles S, con los que representaban acciones, niveles A, ¿vale? De hecho aquí tenemos el S0, el A0, S1, A1 y S2, ¿vale? Los he puesto ahí. Los que representan estados los he puesto con AS y en verde. Los que representan acciones los he puesto con A en azul. El subíndice, básicamente, indica, bueno, pues, qué acciones están relacionadas con qué estado, ¿no? Básicamente lo que tenemos es que aquí era el estado 0, el estado inicial, se aplican una serie de acciones sobre el estado 0, que también ponga A0, y se obtiene un nuevo estado, que ya sería el estado en el momento 1, por así decirlo, ¿no? Se aplican acciones en ese momento 1, daría el A1, y se obtiene un nuevo estado que sería S2, ¿de acuerdo? De esa forma, lo que vamos haciendo es que se van construyendo niveles, ¿vale? Lo que estamos haciendo es que se van creando, o sea, aquí hemos construido estos cinco niveles, pero aquí ahora se podrían aplicar de nuevo acciones, acciones para el nivel 2, el A2, por así decirlo, y se podría construir luego debajo otro nivel de estado, que sea el S3, ya sería el resultado de aplicar esas acciones en el nivel 2, ¿de acuerdo? En los estados del momento 2, por así decirlo, ¿de acuerdo? Este grafo se va a ir construyendo a base de niveles, como digo, y llega un momento que podemos dejar de construir, o sea, dejamos de construir. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, pues va a ocurrir, según he puesto aquí, ¿vale? Para que lo veáis de forma más resumida, cuando dos niveles de estado son idénticos, ¿vale? En este caso, de hecho, tenemos una serie de literales, ¿vale? Y esos literales son los mismos ahí y aquí. Es decir, cuando aparecen ya dos estados consecutivos, ¿vale? Cuando SDT, por así decirlo, o SDI, mejor dicho, SDI, sea igual a SDI más 1, o sea, cuando dos estados consecutivos de estado de tipo, o sea, niveles de tipo estado, cuando dos niveles de tipo estado son idénticos, entonces hemos llegado al final, por así decirlo, de la construcción de lo que es el grafo, ¿de acuerdo? Bien. A partir de aquí, ¿cómo se trabaja? Bueno, por lo que tenemos que hacer es que aquí nosotros tenemos un estado inicial. En el estado inicial, acordaros cuando vimos PDDL, ¿qué decíamos? Tenemos que indicar aquellos flujos que son positivos, es decir, la descripción del problema, por así decirlo. La descripción del problema, básicamente, es que tenemos un pastel, ¿vale? Entonces tenemos una propiedad, aquí que hemos definido, ¿vale? Tener pastel, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues esa es la, es la, básicamente la descripción del problema inicial. En cuanto a estado inicial, ¿qué acciones tenemos? Tenemos dos acciones. Podemos comernos el pastel, ¿de acuerdo? Esa sería una opción, y podemos hacer un nuevo pastel, ¿de acuerdo? O sea, lo podemos comer o podemos crearlo, podemos cocinarlo, por así decirlo, ¿vale? De hecho iba a poner cocinar pastel, pero no cabía, de hecho, fijaros aquí la cantidad de líneas que hay, lo he intentado hacer lo más, lo más, que me entraba todo, ¿eh? Y aún así, pues han sido una serie de líneas, yo os lo explico como siempre, por si no veis bien, la resolución del vídeo no es suficientemente buena, yo lo explico, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos esas dos acciones, tenemos esta acción inicial, ¿y cuál es el objetivo? El objetivo es, eh, que nos hayamos comido un pastel, ¿vale? Pero al mismo tiempo hayamos cocinado un nuevo pastel, o otro pastel, ¿de acuerdo? Para simplificarnos, yo he puesto aquí pastel, y no he puesto pastel uno, pastel dos y esas cosas, pero bueno, simplemente porque creo que así se entiende y tampoco vamos a ser demasiado rigurosos, y que esa rigurosidad, por así decirlo, impida que entendamos lo que tenemos que hacer. Pero básicamente es nuestro objetivo, el habernos comido un pastel, pero al mismo tiempo, eh, haber hecho otro, un nuevo pastel, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues, eh, bueno, inicialmente tenemos, el estado inicial sería tener pastel, pero recordar que, eh, nosotros estamos en, eh, el mundo, en la suposición del mundo cerrado. Entonces, todas aquellas, eh, flujos de los cuales no se dice nada, se supone que son negativos, ¿vale? A pesar de que en la descripción en PDDL, nosotros como inicial tendremos solamente esto, porque recordamos que en PDDL, en la, por así decirlo, la parte donde ponía inicial, nada más que se deben incluir literales positivos, hay que entender que, eh, podemos tener, o sea, es decir, que los que no se indican, de los que no se dice nada, hay que sobreentender que están en negativos, ¿vale? Entonces, eh, tenemos que sobreentender que el pastel no ha sido comido, ¿de acuerdo? Y eso lo desimbolizamos con esta propiedad, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Pastel no comido, ¿de acuerdo? Aquí está la negativa. Entonces, ese sería nuestro, ese cero, nuestro primer nivel, el nivel cero, eh, el nivel del estado inicial, ¿de acuerdo? Ahora tendríamos que empezar a aplicar acciones. ¿Qué acciones podemos aplicar? Pues recordar que las acciones tienen precondiciones y efectos, ¿de acuerdo? Eso lo vimos en PDDL. Bien, pues las precondiciones de comer, en este caso, son solamente tener pastel, ¿de acuerdo? Esa es la única precondición que tiene que cumplir, eh, bueno, la acción comer. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuáles son los efectos de comer? Pues los efectos de comer es que ya no tenemos un pastel, ¿de acuerdo? No tener pastel, ha cambiado, este flujo lo ha cambiado, ¿vale? No tener pastel. Acordaros que esto era un efecto negativo, o sea, sería, aquí le decíamos de las listas quitar, o sea, tendríamos que quitar, por así decirlo, del estado, eh, el, la literal tener pastel, y tendríamos que añadir uno nuevo, lo que llamamos listas agregar, ¿vale? Todos los literales que fueran positivos son los efectos en la lista agregar, está en una lista de agregar, y en este caso lo que tenemos que decir es que el pastel, su estado ya es comido, o sea, es decir, ya ha cambiado, o sea, es decir, hemos modificado este flujo de aquí. Realmente, eh, bueno, no estamos poniendo flechas, por así decirlo, porque si no ya, entonces, eh, esto se diría de madre, entonces, eh, simplemente hay que tenerlo claro, creo que se ve bastante bien. Esta es la, es literal tener pastel, ¿de acuerdo? Y este es el no tener pastel, este es el comido, y este es el no comido, ¿de acuerdo? Estos son los cuatro literales con los que vamos a trabajar. Realmente, es un literal, eh, tener pastel y pastel comido, salvo que tenemos que tener tanto el positivo como el negativo, por así decirlo, ¿vale? Entonces, como digo, comer pastel es una acción que tiene que ocupar condición, tener pastel, y como efectos, no tener pastel y comido pastel. Por eso, hay flechas, ¿no? Tenemos una flecha que va de la que está aquí, ¿vale? Indicando que sin tener pastel, aplicamos la acción comer pastel, pues, se generan en el siguiente nivel, ¿vale? En el siguiente nivel, se generan dos nuevos, eh, eh, literales, ¿vale? No tener pastel y comido pastel. Bien, eh, ¿qué es lo que se hace con, en el caso este, de los grafos de planificación? Lo que se va haciendo, realmente, es que se van agregando, o sea, ya lo veremos, ya lo veremos más poco a poco, pero lo que se va haciendo es que se van agregando literales, pero no se eliminan, ¿de acuerdo? O sea, no se eliminan, ¿vale? O sea, que aquello de la lista a quitar, nos olvidamos de ello. Lo que vamos haciendo es, aquí tenemos tener pastel, pues se traslada, tenemos no comido pastel, pues se traslada. Y ahora añadimos los flujos que son efecto de la acción que acabamos de aplicar. En este caso, no tener pastel y comido pastel. De esa forma, ahora mismo, en el nivel S1, estado 1, tenemos los cuatro posibles literales, ¿de acuerdo? O sea, básicamente, aquí teníamos un estado y ahora tenemos otro estado. Si os dais cuenta, esto lo digo a nivel anecdótico, esto se parece mucho a lo que vimos de los estados de creencia, ¿de acuerdo? O sea, que esta era la creencia que teníamos inicial, ¿vale? La de no teníamos, o sea, la de que teníamos un pastel y que ese pastel no ha sido comido, y en el siguiente nivel podemos tener estas cuatro posibilidades. ¿Por qué? Porque aquí hay dos acciones más, que tienen un cuadradito, ¿vale? Están como vacías, no he puesto esto, sino un cuadradito pequeño, esta es la forma, por así decirlo, que lo he visto en los libros. Lo que simboliza es que no se ha realizado acción, ¿vale? Solo lo que se llama acción persistente. Acción persistente es, tenemos este flujo y, bueno, pues optamos, en vez de comernoslo, por no hacer nada. No nos lo comemos. Entonces, si tenemos un pastel y no nos lo comemos, pues seguimos teniéndose el pastel. Y si no lo hemos comido, o sea, si el pastel no está comido y no hacemos nada, pues sigue no comido. O sea, eso no ha cambiado. Entonces, aquí, por así decirlo, en este nivel, en el nivel de acción cero, podemos realizar dos acciones realmente. La de comernos el pastel y la de no comernos el pastel. Pero en vez de poner aquí no comer pastel, ¿vale? Con el símbolo lógico no por delante, como es ya, como ya el gráfico se me complicaría bastante, pues, bueno, he optado por hacer lo que hacen también en los libros donde lo he estado viendo, que es, bueno, pues poner un cuadrito pequeñito indicando de que no se hace la acción. O sea, y eso, a eso, bueno, por lo menos en los libros le llaman acción persistente, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, si no hacemos nada, como digo, podemos tener esta opción y si no hacemos nada, también tendríamos esta opción. Entonces, digo, son estados de creencia porque realmente lo que estamos diciendo es, nosotros estábamos en este nivel, en este estado. ¿Qué ocurre? Que no lo comamos o no nos lo comamos, son las dos posibles opciones que tenemos. ¿Por qué no podemos aplicar la otra, la de hacer pastel ahí y tendríamos dos pasteles? Bueno, pues porque la precondición de hacer pastel es no tener pastel, ¿de acuerdo? Por eso aquí sí que hay una fecha, ¿de acuerdo? O sea, la precondición de hacer pastel es que no haya un pastel, o sea, nada más que pueda haber un pastel, por así decirlo. Y solamente cuando nos lo hemos comido podremos hacer un nuevo pastel y así el efecto que tiene es el de que ahora tenemos de nuevo un nuevo pastel. O sea, precondición no tener pastel, efecto tener pastel, ¿de acuerdo? Entonces, como aquí no se cumple no tener pastel, pues no se puede aplicar la opción de hacer pastel, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues aquí tenemos, por así decirlo, dos acciones. La de comernos el pastel o la de no comernos, la que en definitiva es no hacer nada. La acción persistente de no hacer nada. Persistente porque el mismo literal persiste, o sea, es decir, se pasa directamente. Entonces, como tenemos esas dos acciones, pues realmente no sabemos, según la acción que hayamos realizado, no sabemos realmente cuál sería la situación, porque realmente o no la hemos comido o no no la hemos comido. Esas son las dos posibilidades. Entonces, en base a eso, tendríamos estos diferentes. O sea, por eso digo que es como una especie de estado de creencia, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Ahora estando ya en el estado 1. Bueno, pues estando en el estado 1, pues podemos hacer tres cosas realmente. O cuatro, mejor dicho. Cuatro, ¿vale? Podríamos comernos el pastel, no comernos el pastel, hacer pastel y no hacer pastel, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente aquí lo que se hace es, bueno, pues aplicar una serie de, bueno, pues de acciones sobre los literales que tengamos definidos sobre ese nivel. Lo mismo que hemos hecho antes, básicamente. ¿Qué ocurre? ¿Comer pastel se cumple la precondición? Sí, porque seguimos teniendo la opción de tener pastel. Entonces, hacemos una flecha igual que antes, ¿vale? Igual que antes, hacemos la flecha a comer pastel, ¿de acuerdo? ¿Qué efecto tiene? Pues el mismo efecto que antes, no tener pastel y comido pastel. Es decir, si venimos por aquí, pues podríamos aplicar esto y obtenemos esto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si en un momento hemos ido por aquí? Pues si hemos ido por aquí, tenemos estas dos y entonces no podríamos aplicar otra vez comer pastel, porque no sale una flecha de esta o de esta que venga hasta aquí, ¿de acuerdo? Eso es lógico porque en definitiva, si no lo hemos comido, ya no tenemos el pastel y no cumple las precondiciones de comer pastel, ¿vale? De comer pastel. Bien, todo esto es muy obvio, pero lo estoy dando muy al detalle para que se vea cómo funcionan los grafos de planificación y de esa forma se entienda, ¿vale? Porque si hago un grafo más complejo, entonces, y un problema más complejo, entonces es cuando yo creo que no se entiende o nos tiraríamos horas y horas explicando. Bien, ¿qué otra opción podemos tener? Pues la de hacer pastel, ¿de acuerdo? Hacer pastel, como hemos dicho, tenemos la precondición no tener pastel y el efecto tener pastel, ¿de acuerdo? Y ¿qué más podemos hacer? Pues no hacer nada. Entonces, esos son los cuadraditos que se ven aquí, ¿vale? Cada uno de los literales, si no hacemos nada, por eso tenemos un cuadradito pequeño, pues tenemos el mismo literal. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que después de aplicar todas las acciones posibles, ¿vale? Tanto las persistentes como las no persistentes, como son hacer pastel y comer pastel, pues obtenemos un nuevo estado, S2, que en este caso es similar, similar en el sentido de que tiene los mismos literales, ¿vale? Que tenía el estado anterior, S1. Entonces, cuando se da esta situación, ya, por así decirlo, podemos parar y decir, ya hemos construido el grafo de planificación. Porque a partir de aquí, si siguiésemos, entonces lo que haríamos es repetir otra vez esto una y otra vez, porque las acciones que se pueden ejecutar son las mismas que se han ejecutado en A1, ¿de acuerdo? En el nivel A1. De hecho, solamente si agregamos nuevos literales, es cuando podremos, por así decirlo, generar nuevas acciones y de esa forma seguir añadiendo nuevos literales. ¿Qué hemos hecho con esto? Lo que hemos hecho es un grafo que nos permite ver todas las posibilidades, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo un pastel y no hago nada, pues sigo teniendo el pastel. Y si sigo sin hacer nada, pues sigo teniendo ese pastel, ¿de acuerdo? Bueno, si en un momento dado he decidido comerme el pastel, pues entonces no tengo el pastel y me he comido el pastel. ¿Qué pasaría? Que de aquí puedo, pues no hacer nada y entonces sigo estando igual, no tener pastel y comido pastel. O en un momento dado, bueno, pues decido hacer pastel. Y si hago el pastel, entraría por aquí, haría el pastel y ahora tendría no tener pastel, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues seguiría teniendo el comido pastel, porque el pastel anterior sería, me lo he comido. Y ese sería, por así decirlo, el objetivo que buscábamos. tener un pastel y que el pastel, el anterior realmente, pero bueno, el pastel haya sido comido, ¿de acuerdo? De esa forma habríamos llegado al final, es decir, con este grafo de planificación podemos definir un plan, un plan para poder ejecutarlo, es decir, como he dicho, para obtener ese objetivo sería, estando en el estado cero tendríamos que comer el pastel y una vez que hayamos comido el pastel, hacer un nuevo pastel, ¿de acuerdo? Y eso nos llevaría, por un lado, a tener pastel y por otro lado a comido pastel, ¿de acuerdo? Y habríamos alcanzado nuestro objetivo. Bien, visto esto, y como digo, eso centrando no solamente en la parte negra, por decirlo en las líneas negras, ¿vale? Visto esto, nosotros ahora tenemos un grafo, como digo, en el que tenemos todas las posibilidades. Ahora lo que tenemos que hacer es que, en vez de explorarlo, porque si tuviéramos solamente eso, ahora tendríamos que hacer, por así decirlo, un algoritmo de búsqueda, ya pues hacia adelante o hacia atrás, en el que fuérsemos explorando este grafo de planificación y, bueno, pues ir probando, ir probando y probando hasta que, ¡pum!, yésemos con el objetivo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que para facilitar el tema, ahora viene la parte, por así decirlo, heurística, ¿no? La parte, aquí vino, por así decirlo, la parte que ayudó y mucho a los investigadores para dar un salto y obtener una buena heurística. Y es que nosotros, cuando estuvimos viendo los problemas de satisfacción de restricciones, dijimos, los problemas de satisfacción de restricciones, aunque se ven en las búsquedas, ¿vale? Y realmente son algoritmos de búsqueda, luego van a tener una importancia muy grande en otros algoritmos. Esto realmente, estas líneas rojas, son, realmente tienen que verse algo así como restricciones, ¿vale? Realmente son restricciones binarias, booleanas, ¿vale? Es decir, lo que estamos es emparejando, emparejando estados o acciones que son incompatibles entre sí, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver, tener pastel y no tener pastel es incompatible. Es decir, o tenemos el pastel o no lo tenemos. Eso quiere decirse que dos literales, que uno sea la negación del otro, son incompatibles. ¿Qué pasa? Que no he puesto la línea roja entre medio, ¿vale? Porque ya si no, era demasiado. Yo creo que además se entiende bastante bien. O sea, aquí habría una línea roja entre esta y esta, entre esta y esta, entre esta y esta y entre esta. ¿De acuerdo? Pero como era muy chiquitita y aparecía aquí, pues yo creo que al final no la he puesto por eso. Pero esa sería la primera opción. Es decir, hay que tener en cuenta que no podemos tener, al mismo tiempo, tener pastel y no tener pastel. O sea, podríamos tener, tener pastel y comido pastel. O tener pastel y no comido pastel. ¿Vale? Pero no podemos tener, por así decirlo, un conjunto, un subconjunto, mejor dicho, de estos literales, en los cuales se tenga al mismo tiempo tener y no tener pastel. ¿De acuerdo? Por otro lado, ¿qué puede ser incompatible? Pues puede ser incompatible, por ejemplo, hacer una acción y no hacerla. Por eso aquí he puesto una línea roja entre este y este. O sea, o nos comemos el pastel o no nos lo comemos. Pero no podemos ejecutar esas dos acciones al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Son, por así decirlo, incompatibles. Son incompatibles. ¿De acuerdo? Pero hay bastantes más. Por ejemplo, aquí tenemos entre tener pastel y comido pastel, hemos puesto una línea roja. ¿Vale? Y acabo de decir que en principio sí podemos tener pastel y comido pastel, porque, bueno, en principio como comido pastel no es la negación de tener pastel, pues en principio podría ser. ¿Por qué hay una línea roja? Bueno, pues hay una línea roja por lo siguiente. Nosotros partimos de aquí, tener pastel. ¿Vale? Imaginaros que en un momento dado nos comemos pastel. Bueno, pues esto nos ha dado no tener pastel y comido pastel. Estos son los efectos de esta acción. ¿De acuerdo? Estos son los efectos de esta acción. Los efectos de no comer pastel, ¿vale? Sería tener pastel. ¿Bien? Bueno, pues lo que nos dicen esta gente que ha investigado es que si en un momento dado tenemos, por un lado, literales que son, ¿vale? Efecto de una acción y literales que son efecto de otra acción, ¿vale? Y esas acciones entre sí son incompatibles, entonces los literales son incompatibles, en los literales de los efectos son también incompatibles. Es decir, este con este y este con este. Este con este ya no sabíamos, porque uno es la negación del otro. Pero este con este no lo sabíamos. Bueno, pues ahora ya lo sabemos debido a que se ha propagado a partir de esta acción, ¿vale? Esta y esta, o sea, es decir, esta incompatibilidad se traslada, que es una incompatibilidad entre acciones, se traslada al nivel de estados entre estos dos, ¿de acuerdo? Lo mismo nos ocurre entre no tener pastel y esta de aquí con no comido pastel. Por la misma razón. Es decir, aquí tenemos, o sea, no tener pastel es la consecuencia de comer pastel, ¿vale? Es el efecto de no comer pastel. Y no comido pastel es el efecto de no hacer nada. Hay que ver que esto y esto es lo mismo, o sea, decir, no hacer nada, ¿vale? O sea, este y este por así decirlo irían juntos y este y este irían juntos, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo, aquí tenemos otra línea roja, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, parecen como tres acciones, pero no son tres acciones realmente, es una acción y estas dos son la misma, por así decirlo. O sea, que esta línea roja y esta línea roja es la misma. Entonces tendríamos por un lado este y este serían resultado de no hacer nada y este y este resultado de sí hacer, ¿vale? De comer el pastel. Entonces, como digo, entre este y este y este y este y este son incompatibles y entre este y este y este y este son incompatibles. Claro, está la negación de este y está la negación de este, ¿vale? Por eso no he puesto ahí la línea, como digo. Bien, este es el segundo tipo de incompatibles, pero existen más, ¿de acuerdo? Existen algunos más. De hecho, en la siguiente pantalla voy a dar una lista completa. De hecho, yo lo único que estoy haciendo son algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Bien, esta incompatibilidad entre no tener pastel y no comido pastel es la misma que esta de aquí, ¿vale? ¿de acuerdo? O sea, es tener los mismos estados que estos, ¿de acuerdo? Y como quien dice, después de aplicar estas acciones, pues esta incompatibilidad sigue estando aquí, ¿vale? Sigue estando aquí. ¿Qué ocurre? Que esta de aquí, esta de aquí, entre tener pastel y comido pastel, pues ha desaparecido de aquí. O sea, esta de aquí con esta de aquí ha desaparecido. ¿Y por qué ha desaparecido? Ha desaparecido porque hemos ejecutado una nueva acción, o es posible, es posible, ejecutar una nueva acción que es hacer pastel, ¿de acuerdo? Además, hay que tener en cuenta de que ahora aparecen más cuadraditos, ¿vale? Antes teníamos solamente dos, ahora tenemos más, ¿vale? Cuadraditos en plan de, bueno, una acción, por así decirlo, de estamos aquí y no hacemos nada, pues este literal, pues sigue siendo el mismo, ¿vale? Y lo que ocurre es que aparecen también incompatibilidades por lo mismo, por los efectos que decíamos antes, pero aparecen algunas más, ¿vale? Aquí aparecen unas cuantas líneas más, entre esta y esta, entre esta y esta, entre hacer pastel y esta, y entre esta y esta, ¿de acuerdo? Básicamente, lo que estamos diciendo es que es incompatible hacer pastel con no hacer nada. Por lo mismo que, o sea, decir, por algo parecido a lo que vimos antes, para hacer pastel, ¿de acuerdo? Tenemos una precondición que es no tener pastel, ¿de acuerdo? Y si no hacemos nada, también tenemos la misma precondición, pero el efecto de hacer pastel es tener pastel, y el efecto de no hacer nada es no tener pastel. Como los efectos son diferentes, ¿vale? O sea, es decir, teniendo la misma precondición los efectos son diferentes, entonces se dice que entre esas dos acciones hay una incompatibilidad. Por eso he puesto un pequeño marco aquí rojo, no sé si se verá, ¿de acuerdo? Esa es otra de las condiciones. De todas formas, ya en la pantalla siguiente voy a poner la lista completa para tener compatibilidades de cómo se construyen y demás, ¿vale? Lo mismo pasa con hacer pastel pastel y comer pastel. Es decir, hacer pastel y comer pastel nos pasaba un poco como aquí arriba. La precondición de comer pastel es tener pastel, la precondición de hacer pastel es no tener pastel. O sea, como esta y esta son precondiciones que chocan una con otra, pues o tenemos el pastel o no lo tenemos. Entonces, o ejecutamos hacer pastel o ejecutamos comer pastel, pero ambas no podemos ejecutarlas al mismo tiempo porque sus precondiciones son diferentes. Por eso también he puesto un arco aquí entre estas dos, ¿vale? Lo mismo o algo parecido ocurre con no hacer nada, ¿vale? Y no hacer nada y comer pastel, ¿vale? Porque a pesar de que tiene la misma precondición es tener pastel, o sea, lo mismo que tenemos aquí. Tener pastel es precondición de comer pastel o no hacer nada, pero en cambio sus resultados aquí es tener pastel y aquí es no tener pastel, ¿vale? Con lo que eso es incompatible. Por eso también hay un arco entre este y este, ¿vale? Y luego pues también hay un arco entre este no hacer nada y este no hacer nada, básicamente porque los resultados de este es tener pastel, el resultado de este es no tener pastel y como tener pastel y no tener pastel son incompatibles, pues entre ellos hay una incompatibilidad también, ¿vale? Este arco de aquí, pues es lo mismo. Es decir, entre este de aquí es comido, si no hacemos nada es comido, y este de aquí es no comido y si no hacemos nada es no comido. Como este y este son efectos son contrarios, pues sus acciones son incompatibles, ¿vale? Además, bueno, pues tenemos este arco aquí, creo que he explicado algo este. Este arco de aquí es la diferencia entre comer pastel y no hacer nada, ¿vale? Es lo mismo que hemos visto aquí y lo mismo que hemos visto aquí. Es decir, la precondición de este es no comido pastel y la precondición de este, por así decirlo, perdón, no, no, son los efectos, son los efectos. El efecto de este es no comido pastel y el efecto de este es comido pastel, ¿vale? Como sus efectos son contrarios, pues entonces hay incompatibilidad entre estas dos acciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, creo que no voy a dejar ninguna por detrás, pero básicamente como veis es, tenemos dos tipos de incompatibilidades, o entre estados o entre acciones. Las incompatibilidades con respecto a estados tienen que ver con o uno es el literal contrario al otro o tienen que ver con el hecho de que las acciones que han llegado, o sea, que hemos llegado aquí o hemos llegado aquí, la acción que las precede son incompatibles, ¿vale? Esas son en cuanto a incompatibilidades de estado. Luego veremos en una pantalla el resumen. Y las incompatibilidades entre acciones, pues tienen que ver, bueno, pues con sus precondiciones, con sus efectos, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego veremos un listado, pero básicamente es eso, es decir, pues o las precondiciones chocan con los efectos o los efectos chocan entre sí, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como digo, aquí lo he puesto, el nombre que tienen estas líneas, estos enlaces que he puesto en rojo, son enlaces mutuamente excluyentes. Realmente son enlaces porque, bueno, lo llaman enlaces, es como se lo suele poner, a estos los voy a llamar, por así decirlo, arco dirigido, y a estos enlaces para diferenciarlos uno de otro, ¿vale? Y mutuamente excluyentes se suele utilizar, por ejemplo, una palabra muy larga, que se suele utilizar bastante dentro de la inteligencia artificial y de la programación, y normalmente se suele abreviar como mutex, ¿vale? Yo a partir de ahora voy a utilizar mutex, tanto en los textos como hablando, porque de esa forma, bueno, de decir todo el tiempo mutuamente excluyente, mutuamente excluyente, entre sí, de hecho, de llegar a haber puesto mutuamente excluyente entre sí, pues eso lo voy a reducir por mutex, que como se suele nombrar, igual que las expresiones regulares se suelen reducir por regx, ¿vale? regx, regular y ex-expression, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo mismo, mutuamente excluyente, ¿de acuerdo? En inglés, entonces, como digo, simplemente que cada vez que veáis mutex, lo que quiero decir es mutuamente excluyentes entre sí, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a ver la lista completa de exclusiones, tanto de estados como de acciones, y de esa forma, pues lo que tenemos que hacer es que una vez que tenemos construido el árbol, mejor dicho, el árbol no, el grafo, una vez que tenemos construido el grafo de planificación, bueno, pues una vez que tenemos construido tenemos que ir enlazando estados o enlazando acciones siempre del mismo nivel, ¿eh? Siempre del mismo nivel, o sea, no podemos enlazar esta con esta o esta con esta, no, no. O sea, es decir, tiene que ser siempre del mismo nivel y cuáles son los criterios para hacerlo y de esa forma, bueno, pues poderlo automatizar, ¿de acuerdo? En un programa. Bien, los enlaces mutex, ¿de acuerdo? Como digo, por un lado se le puede aplicar a los estados, en este caso le llaman flujos, ¿no? O sea, decir, son los mutex entre flujos, ¿de acuerdo? Bien, pues puede darse por dos razones, lo que hemos dicho antes, por contradicción o por lo que se llama soporte inconsistente. Aquí volvemos con lo del tema de poner nombres a las cosas. Lo he llamado tal y como lo suelen llamar en los libros y de esa forma, bueno, pues si lo veis, que sepáis a qué se está refiriendo. Por contradicción, lo que hemos dicho, dos literales son excluyentes entre sí si uno es la negación del otro. O sea, tener pastel y no tener pastel, si están en el mismo nivel, pues son excluyentes entre sí, ¿de acuerdo? Y soporte inconsistente es lo que hemos visto antes con respecto a las acciones. Es decir, los flujos que son efectos de acciones excluyentes son excluyentes entre sí. Es decir, si dos acciones son excluyentes entre sí, entonces los efectos de esas acciones también son excluyentes entre sí. Por ejemplo, el hecho de, si tenemos una acción que es no comer pastel, es decir, no hacer nada, y otra que sería comer pastel, ¿vale? Pues si los efectos de esta es tener pastel y el efecto de esta es no tener pastel y comido pastel, pues entonces esta de aquí, ¿vale? Este efecto es incompatible con comido pastel y por supuesto con no tener pastel. No lo he incluido porque ya lo incluido aquí, ¿vale? No tener pastel y comido pastel. Pero el más obvio es entre este y este, ¿vale? Que no se veía mejor al principio, pero cuando lo vemos así, a través de los efectos de acciones incompatibles entre sí, bueno, pues ya vemos que hay una incompatibilidad. Hay que tener en cuenta que luego nosotros lo que tenemos que hacer, y lo veremos más adelante en el algoritmo, es agrupar acciones que no son mutex, o sea, es decir, que son compatibles. Tenemos que agrupar las acciones que son compatibles. Entonces, tenemos que agrupar, por un lado, a lo mejor, la acción tener pastel con la acción de no comido pastel se pueden agrupar porque no son excluyentes entre sí. Y eso sería un estado. Otro estado posible sería no tener pastel y comido pastel. Esas no son excluyentes entre sí porque de hecho son los efectos de comer pastel. Y ese sería otro estado. Entonces, al final, dentro de cada nivel tenemos todos los estados posibles. Por eso decía que cada nivel hay que verlo con un estado de creencia. Es decir, todas las acciones que se pueden agrupar porque no son excluyentes entre sí definen un estado, un posible estado. Y en el nivel se están definiendo todos los posibles estados, si lo hacemos así, que se pueden dar en ese nivel, ¿vale? Que puede ser que no sea... O sea, en el primer nivel teníamos solamente dos literales, en el segundo teníamos cuatro literales con lo que los estados posibles han cambiado, ¿de acuerdo? Cuando ya llegamos a un nivel en el que no cambian, pues ya al no cambiar hemos estabilizado, o sea, hemos llegado a un punto de equilibrio, por así decirlo, y ya por eso podemos parar porque aunque sigamos no vamos a obtener nueva información, nuevos literales, ¿de acuerdo? Bien, pues en las acciones hay tres posibilidades. Está efecto inconsistente, está interferencia y está necesidades en competencia. Tengo que deciros que estos nombres los he visto solo en inglés y los he traducido yo como creo que hay que traducirlos. He buscado algo de información y en algunos los he encontrado y me da la sensación de que, bueno, a lo mejor solamente es un autor o un autor que he hecho yo, o sea, es decir, que he encontrado yo, que ha hecho lo mismo que he hecho yo, que es traducirlo del inglés, pero bueno, como parece que sí que he encontrado estos nombres por algunos sitios, bueno, pues parece que tienen esos nombres en castellano, pero bueno, no lo aseguran al 100%. El que me toma más licencia de traducción es este, necesidades en competencia. O sea, la verdad es que, bueno, a lo mejor en algún sitio lo encontráis con un nombre parecido, pero bueno, yo creo que es el nombre que mejor simboliza lo que hace, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, tenemos efecto inconsistente. Vamos a ver. Es cuando el efecto de una acción niega el efecto de otra. Es decir, lo que veíamos antes, si tenemos dos acciones, ¿vale? Y los efectos de esas acciones tan literales que son uno del contrario del otro, entonces esas acciones son inconsistentes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Tenemos tener pastel y tener pastel, ¿vale? En la primera pantalla. De hecho lo teníamos en la parte de arriba, ¿no? En el S0, en la esquina superior izquierda, teníamos la opción de tener pastel, ¿vale? Por un lado podíamos o hacer la acción persistente, el cuadradito, ¿de acuerdo? Por eso lo he puesto aquí entre corchetes, que era no hacer nada, ¿vale? No comer el pastel. Y eso nos daba tener pastel porque no hemos hecho nada, pues seguimos teniendo lo mismo. Pero también podíamos comernos el pastel y eso nos daba como resultado no tener pastel. Como el efecto de esta acción es justo el contrario del efecto de esta acción, pues entonces se dice que estas dos acciones son inconsistentes. Por eso, eso se le llama efecto inconsistente. Efecto porque estamos hablando de dos efectos e inconsistente porque son incompatibles uno con otro. Como veis, que no lo he dicho antes en la diapositiva con todos los ejemplos, se me ha pasado, empecé a decirlo, pero no he dicho. Todo esto tiene mucho que ver o muy parecido a lo que eran los problemas de satisfacción de restricciones. Es decir, tenemos una serie de variables y incompatibilidades entre esas variables, ¿de acuerdo? Aquí lo que vamos a tener, pues es realmente estados y acciones que son incompatibles entre sí. Entonces, cuando lleguemos al graph plan, lo que me refiero a lo que es en sí el algoritmo, veremos que de hecho, este tipo de algoritmos se puede también diseñar como un problema de satisfacción de restricción y culéano, ¿de acuerdo? Pero bueno, simplemente lo adelanto. Bien, el siguiente tipo de, bueno, pues de mutua exclusión entre acciones sería el que se llama interferencia. Interferencia es cuando el efecto de una acción es la negación de la precondición de otra, ¿vale? Es decir, cuando nosotros en un momento dado tenemos una acción y su efecto, ¿vale? Es justo el contrario a la precondición de otra, ¿vale? De hecho, si os dais cuenta, el efecto, por ejemplo, de comer pastel es no tener pastel, ¿vale? Ese es el efecto de esta acción. Bien, pues ese efecto, ¿vale? Es este de aquí, ¿vale? Es justamente el contrario que este, ¿vale? Es decir, no tener pastel es justo el contrario de tener pastel, pero tener pastel es la precondición de no hacer nada, de persistente, ¿vale? Entonces, eso viene a decir que, entonces, este y este vuelven a ser incompatibles ya no solamente por lo del efecto inconsistente, sino también por interferencia, ¿vale? Entonces, se ha estudiado y se ha visto, bueno, pues que hay veces, o sea, no vale solamente definir esto, sino que hay que ver esto. Es decir, esto es la relación entre efectos y esto es la relación entre precondiciones y efectos, ¿de acuerdo? Antes no lo comenté por no complicar más las cosas, ¿vale? Pero este es un tipo nuevo de mutua exclusión entre acciones que no hemos visto en el ejemplo anterior. Pero, de hecho, no he vuelto a copiar aquí porque como tenía aquí, bueno, pues me servía de ejemplo, ¿no? Es decir, este de aquí es incompatibilidad porque este y este son contrarios. Este de aquí es incompatibilidad porque el efecto de este, ¿vale? El efecto de esta acción es la contraria a la precondición de esta otra. Y entonces hace estas dos acciones incompatibles, ¿de acuerdo? Bien, por último tendremos necesidades en competencia. Aquí lo que dice es que la precondición de una acción es mutuamente excluyente con alguna precondición de otra, ¿vale? O sea, que aquí lo que estamos diciendo, o sea, este es entre dos efectos, este es entre efecto y precondición y este es entre dos precondiciones. Es decir, la precondición de una acción, la precondición de comer pastel es tener pastel. La precondición de hacer pastel es no tener pastel. Lo que decíamos antes en el ejemplo, no podemos ejecutar las dos acciones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la precondición de esta es tener pastel y la precondición de esta es no tener pastel. Como estas dos, una es la contraria a la otra, ¿vale? Son incompatibles, pues entonces estas dos también son incompatibles, ¿vale? Aquí es la opción más obvia, pero tener en cuenta que antes dijimos que tener pastel y comido pastel en el nivel 2, ¿vale? Perdón, en el S1, ¿vale? En el tercer nivel, ¿vale? En el segundo nivel de los estados. Bueno, pues en S teníamos que era incompatible tener pastel con comido pastel. Entonces, si comido pastel fuese precondición de otra tercera acción, pues tampoco sería compatible, ¿vale? Con esta de aquí, con comer pastel. Porque si nosotros en un momento dado tenemos tener pastel, comido pastel, y por así decirlo, comido pastel fuese precondición de otra, como esta y comido pastel serían incompatibles, tampoco esta y esa tercera acción tampoco serían compatibles, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo creo que en estos ejemplos ha quedado bastante clara, es decir, o tenemos incompatibilidades por efectos, o tenemos incompatibilidades por precondiciones, o tenemos incompatibilidades por relaciones entre efectos y precondiciones, ¿de acuerdo? Esas son las tres opciones. Entonces, recorremos el grafo, vamos recorriendo los estados, aplicamos las dos anteriores, vamos recorriendo las acciones, aplicamos estas tres, ¿de acuerdo? Se construye el siguiente nivel, se construye el siguiente nivel, hasta que encontramos dos niveles de tipo estado, dos niveles S, que son idénticos. Entonces, en ese momento, se para. Y una vez que tenemos ya construido lo que es el grafo de planificación, tanto lo que son los estados, las acciones, como también lo que son las incompatibilidades, habríamos terminado, por así decirlo, de construir todo el grafo completo, y a partir de ese momento es cuando podemos aplicar el algoritmo graph plan, ¿de acuerdo? Los grafos de planificación se pueden usar para dos cosas. La primera cosa para la que se pueden usar es utilizarlos como heurística para trabajar con los algoritmos que vimos de planificación clásicos, ¿de acuerdo? O sea, decir, en vez de utilizar lo que hemos visto, por así decirlo, en el vídeo anterior de heurísticas, o aparte de esas heurísticas, podemos utilizar el grafo de planificación mediante, bueno, pues una serie de pautas que las vamos a ver a continuación, y eso nos va a dar un heurístico, una estimación, ¿de acuerdo? A partir de ese grafo vamos a hacer una estimación para poderlo usar con la planificación hacia adelante, por ejemplo, ¿vale? Que lo vimos en el vídeo anterior. Bien, esa es la primera forma de trabajar con él. La segunda forma de trabajar con él es utilizarlo, utilizar lo que es el algoritmo graph plan con él, ¿vale? Graph plan es un algoritmo que lo veremos en el, lo que es el sí, el suelo de código, lo veremos en el vídeo que viene, ya no utiliza el grafo de planificación como una heurística, sino que lo que hace es que a partir del grafo de planificación va a construir un plan. Algo parecido a lo que hemos hecho nosotros en la diapositiva con el ejemplo, ¿no? Que hemos dicho, bueno, pues primero me pongo un pastel y luego hago un pastel y de esa forma hemos llegado al objetivo, ¿no? O sea, en base al grafo de planificación, pasa ese grafo, podemos definir un plan de acción, ¿vale? Un plan, una secuencia de acciones para lograr un objetivo, ¿de acuerdo? O sea, ya no estaremos utilizando, como digo, como una heurística, sino que estaremos utilizando es directamente para definir el plan, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver aquí, para terminar, aunque el vídeo ya se está haciendo un poquito largo, pero bueno, es que si no se queda un poco cojo, voy a hacer aquí lo que es la explicación de lo que sería el uso de gráficos de planificación para como heurística. Y en el próximo vídeo ya veremos lo que es un ejemplo, ¿vale? Lo que es el pseudo código y un ejemplo de graph plan como tal, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, la estimación heurística. Primero, importante, si en el último nivel que tenemos, en el último nivel, una vez que hayas estabilizado el gráfico, perdón, el grafo de planificación, si en el último nivel no aparecen todos los literales del objetivo, entonces ya sabemos que no tiene solución. Entonces, ya hemos dado un paso de gigante, porque simplemente haciendo un grafo de planificación podemos saber si ese problema tiene solución o no tiene solución, ¿de acuerdo? Y recordemos que construir el grafo de planificación tiene un coste polinómico. Entonces, ya con un coste polinómico podemos saber si ese grafo tiene solución o no tiene solución, ¿vale? O sea, perdón, si ese problema tiene solución o no tiene solución. Eso ya es un resultado que ya vale su peso en oro en cuanto a heurística. Lo segundo, hay que tener en cuenta, bueno, vamos a ver lo que son una serie de cálculos. Se hace una serie de cálculos de costes, ¿vale? Con una serie de costes y en base a esos costes podemos hacer una estimación. Pero antes que eso, quería dejar claro esta parte de aquí, ¿vale? Hemos hecho exclusiones mutuas entre dos estados o dos acciones. La pregunta es, si nosotros hiciéramos exclusiones mutuas entre, ya no entre dos, sino entre tres o cuatro o cinco o más, ¿eso mejoraría, por así decirlo, la ejecución del... o sea, decir, la heurística, mejoraría la heurística, mejoraría... bueno, pues obtendríamos un plan más rápidamente o con menor coste, etcétera, etcétera. Bueno, pues según los estudios que se ha hecho, no, ¿vale? Es decir, no merece la pena calcular la exclusión mutua entre tres o más literales, ¿vale? Ya sean estados, ya sean acciones, me da igual, o sea, literales o acciones, he puesto literales, pero pueden ser también acciones, ya que no mejora significativamente, o sea, decir, de manera significativa, perdón, la heurística. Es decir, hacemos, o sea, aumenta mucho el coste de cálculos, o sea, tenemos que hacer muchos más cálculos, tenemos que almacenar más información, porque te damos cuenta que tenemos que almacenar exclusión mutua entre tres, tenemos que hacer muchos más cálculos, y al final resulta que eso tampoco... o sea, mejora la heurística, o sea, por eso está claro. Pero resulta que tampoco nos va a aportar una gran diferencia a la hora luego de usarla para hacer planificación. Entonces, hacemos un montón de más de cálculos con lo que tardamos un montón de tiempo más, ocupamos más espacio y demás, y al final tampoco obtenemos una gran ventaja en comparación a que si solamente hacemos exclusión mutua entre dos. Entonces, lo que quiero decir, dejar claro con esto, es que solamente merece la pena hacer exclusión mutua entre pares de literales en los estados o pares de acciones, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, simplemente como algo anecdótico, comentaros que lo mismo pasaba si os dais cuenta de los problemas de satisfacción de restricciones con la K-consistencia. La K-consistencia básicamente era, bueno, pues decíamos que las restricciones podían ser de tipo interna, por así decirlo, de la variable, y entonces era la 1-consistencia, o era entre pares de variables, que era 2-consistencia, o entre tríos de variables, 3-consistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estuvimos analizando, en su vídeo lo vimos, que no merece la pena ni la 3-consistencia, ni la 4, ni la 5, ¿por qué? Porque era muy complejo, es decir, al final teníamos, bueno, que hacer muchos cálculos, pero eso tampoco nos aportaba, pues, un avance significativo, ¿de acuerdo? Entonces trabajábamos con 1-consistencia, que eran, se aplicaban previamente a lanzar lo que era el algoritmo del PCR, o sea, se aplicaba antes sobre la variable, se quitaba los valores que eran incompatibles con esas, según esas restricciones, por ejemplo, decíamos si tenemos los 10 de la semana, pues tiene que ser, nosotros nada más que esta variable nada más que puede ser, días laborables, entonces, pues depende del país, o depende del trabajo, pues de lunes a viernes, o de lunes a sábado, ¿de acuerdo? Entonces, esa era una consistencia, y luego ya, pues nada más que trabajábamos con relaciones entre variables, o sea, restricciones entre pares de variables, bueno, pues aquí pasa lo mismo, o sea, no merece la pena aplicar mutex sobre 3 o más literales o acciones, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver lo que es en sí, cómo se calcula ese valor estimado en base a los costes, ¿de acuerdo? Para obtener el valor estimado, ¿vale? Para obtener una estimación, que la estimación definitiva lo que se va a volver, vamos a volver, la heurística tiene que volver una estimación, ¿de acuerdo? Bien, pues ¿cómo calculamos esa estimación? ¿Cómo lo calculamos? Bueno, la calculamos a partir de los costes, de una serie de costes. ¿Qué costes? Bueno, por los que definimos aquí, ¿vale? A cada literal, a cada literal, se le va a asignar un coste de nivel, un coste de nivel. ¿Cómo se define este coste de nivel? Pues el coste de nivel es el primer nivel S donde aparece el literal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el literal aparece por primera vez en el estado inicial, en el 0, pues el coste es 0. Que el literal aparece en el siguiente nivel, en el nivel S1, pues el coste es 1. Que aparece por primera vez en el nivel 2, pues el coste es 2. Es decir, cada literal va a tener un coste de nivel, que se llama, ¿vale? Asociado. Y ese coste de nivel es el primer nivel S donde aparece. Básicamente eso. Eso vale para un literal. Pero claro, los objetivos realmente son conjunción de literales. Es una conjunción. Es decir, esto y esto y esto, lo que decíamos antes. Comer pastel, o sea, es decir, mejor dicho, el pastel tenía que estar hecho, o sea, tenía que existir, y al mismo tiempo teníamos que habernos lo comido, ¿no? Es decir, teníamos que por un lado habernos comido un pastel, pero al mismo tiempo tenía que seguir existiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso es una conjunción de dos literales, ¿de acuerdo? Los objetivos son conjunciones, o sea, este literal, y este, y este, y este, ¿de acuerdo? Bien, pues para hacer la conjunción de literales, pues podemos tomar tres, por así decirlo, estrategias. La primera es decir, bueno, pues si tenemos dos literales, y una tiene coste cero y la otra tiene coste dos, pues vamos a coger la de el máximo, ¿vale? Porque sabemos que para alcanzar esos dos literales, pues el primero lo alcanzamos enseguida, porque tiene coste cero, está al principio, pero el otro, tenemos que bajar dos niveles. Y entonces, la conjunción, bueno, pues el coste conjunto sería el máximo, ¿vale? El máximo de costes de nivel de cada uno de los literales. Bueno, esa podría ser una estimación. ¿Qué ocurre? Que si devolvemos eso como estimación, como heurística, ocurre que es admisible, claro, es admisible, porque nunca vamos a dar una estimación que esté por encima, o sea, es decir, nunca vamos a poder llegar, imaginamos que decimos que tiene un coste dos, bueno, pues ese literal aparece por primera vez ahí en el nivel dos, pero puede ser que luego cuando ejecutemos un plan de verdad, pues no logremos alcanzar ese literal en el nivel dos, o lo alcancemos en el nivel tres, o etcétera, ¿no? Entonces, nunca lo vamos a sobreestimar, siempre va a ser admisible, pero es poco preciso, es poco preciso porque se ha hecho pruebas a nivel real, vamos, en el mundo real, con problemas reales, y resulta que dan unas estimaciones muy bajas, ¿vale? Devuelve valores muy bajos en comparación con los costes reales. Daros cuenta que nosotros si definimos un grafo, ya un grafo que sea el plan, pues resulta que, bueno, pues primero hay que hacer esta acción, luego hay que hacer esta otra, luego hay que hacer esta otra, ¿vale? Como si fuese el grafo de lo que sea la búsqueda. No hay que confundir el grafo de búsqueda con lo que es el grafo de planificación, que es una herramienta para trabajar con él y hacer heurísticas, en este caso, bueno, pues hemos visto que resulta que el coste total de realizar todas esas acciones, esas secuencias de acciones que nos llevan a la solución, pues es 5, imaginaros. En cambio, a lo mejor aquí estamos dando, pues un nivel aproximado, un estimado de 2. Entonces, 2 está muy lejos de 5, ¿vale? Los suyos que nos diese 3, mínimo 3, pero los suyos que nos diese 4 o 5, que son los valores más cercanos al real, ¿no? Entonces, son poco preciso. Bien, pues hay otra gente que dijo, vamos a probar, vamos a probar en vez de, bueno, pues a coger el máximo, vamos a sumarlos, vamos a sumarlos porque, bueno, de esa forma a lo mejor vamos a estar más cerca de lo que sería el nivel verdadero, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nos hicieron pruebas, pues al sumar los costes de nivel, en este caso 0 y 2 serían 2, pero imaginaos que fuese 1 y 2, pues en el máximo serían 2, pero en la suma serían 3, ¿no? Por lo que se dieron cuenta es que, bueno, pues era más preciso porque se acercaba más al valor real, ¿vale? ¿Vale? Que en este caso era el 5, pues 1 y 2 serían 3, que está más cerca del 5 que el 2 de antes. ¿Pero qué pasa? Pues que imaginaros que uno de ellos fuese 4 y el otro de ellos fuese 5, ¿vale? Los niveles, los niveles del coste de nivel, pues 4 y 5 son 9, y 9 es mucho más que 5, ¿vale? Entonces las sumas, ¿vale? No son admisibles porque pueden sobrepasar el valor real, ¿vale? Por eso se dice que no es admisible. Entonces, ¿qué ocurre? Por un lado tenemos uno que es admisible pero poco preciso. Otro que es más preciso pero no admisible. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, pues se buscó otra forma diferente que no fuera ni el máximo ni la suma. Y eso se lo llamó nivel conjunto, ¿vale? ¿El nivel conjunto qué es lo que hace? Bueno, pues lo que se busca es el primer nivel, ¿vale? El primer nivel en el que, me refiero a nivel de estado, ¿de acuerdo? El nivel S, en el que aparecen todos los literales del objetivo, todos los literales del objetivo, sin que estén en exclusión mutua. Y este es tanto admisible como preciso, ¿de acuerdo? Se vio que era admisible, ¿vale? Porque, claro, o sea, el primer nivel en el que todos los literales del objetivo no estén en exclusión mutua podría coincidir, de hecho, con el nivel verdadero, ¿vale? Con el verdadero. Pero nunca puede salir más allá porque si estuviese más allá, o sea, ¿cómo va a salir? No puede salir más allá, ¿vale? Porque como nosotros en el grafo de planificación estamos teniendo en cuenta todas las posibles acciones y todas las posibles cosas, ¿vale? Pues entonces no puede salirnos mucho más abajo del real. O sea, que como mucho va a salir en el nivel verdadero. Pero podría pasar, bueno, pues como antes pasaba, ¿no? El 4 y tenemos uno en el nivel 4, otro en el nivel 5, bueno, pues analizamos y resulta que, bueno, pues si ya, por ejemplo, en el nivel 4 los dos literales ya están en exclusión, por así decirlo, ya no están en exclusión mutua, ¿vale? Ya nos chocan uno con otro, bueno, pues podríamos devolver 4. O sea, que como mínimo vas a devolver el del más pequeño, como mínimo. Pero se ha analizado, es decir, se han hecho pruebas en el mundo real y se ha visto que casi siempre devuelve valores muy cercanos al verdadero, pero nunca lo sobrepasa, claro está. Y de esa forma, bueno, pues es el que más se usa. O sea, que básicamente, para calcular el coste de cada literal, se utiliza el coste de nivel, ¿vale? Y para calcular el coste del objetivo, se utiliza el nivel conjunto basado en ese coste de literales, en el que vamos analizando en cada nivel S, si aparecen todos los literales del objetivo. Y si aparecen todos los literales del objetivo, vemos a ver si ya están en exclusión, o sea, es decir, si son compatibles, si no están algunos de esos literales chocando con otros, ¿no? Pues si es así, pues devolvemos ese nivel. Y de esa forma estamos haciendo una estimación bastante buena sobre, bueno, pues, qué cerca o lejos estamos, por así decirlo, de obtener un plan. Entonces decimos, bueno, pues es un plan, normalmente, imagínense como antes, ¿no? Devolvemos 4. Pues ya sabemos que, bueno, pues que 4 más o menos puede ser el número de acciones que vamos a tener que llevar a cabo para obtener el objetivo, ¿de acuerdo? Luego, la verdad, a lo mejor puede ser 5, ¿no? En este caso, en el ejemplo que hemos visto antes, hemos visto que básicamente ya en dos acciones, pues, podíamos llevarlo a cabo. De hecho, en el primer nivel, ¿vale? En el S1, por así decirlo, ¿vale? En el S1, no en el 0, sino en el 1, pues aparecían ya los dos literales, pero aparecían en exclusión mutua. En el nivel 2 ya aparecían, pero ya no estaban en exclusión mutua. Entonces, según esto, nos devolvería 2. Y realmente es 2, ¿sabes? Es decir, la planificación. Ya hemos visto que hay que ejecutar dos acciones. La de comer el pastel y la de hacer un nuevo pastel, ¿de acuerdo? Entonces, este de aquí es el mejor, por así decirlo, para utilizar y es el que deberíais de utilizar, ¿de acuerdo? Bien, de momento aquí lo dejamos en cuanto al graph plan. Nos queda por ver el algoritmo, ya un algoritmo, me refiero en pseudocódigo, que, bueno, pues utiliza el grafo de planificación, pero ya no para hacer heurística como hemos hecho ahora, sino para utilizar el grafo de planificación para directamente sacar lo que es un plan, ¿vale? En vez de, por así decirlo, lanzar un algoritmo de búsqueda hacia adelante, ¿no? Lo que volvimos en el vídeo anterior, y utilizar esto solamente como heurística, pues directamente construimos el grafo de planificación y pum, 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 a partir de él obtenemos un plan. Eso lo veremos en el vídeo siguiente, veremos mediante pseudocódigo, ejemplos y demás. No sé si veo que el vídeo es muy largo, a lo mejor lo que hago, primero hago el pseudocódigo, hacemos un análisis del pseudocódigo, le explico el pseudocódigo y en el siguiente vídeo vemos un ejemplo, porque la verdad es que los ejemplos, como veis, esto es un poquito... no es tan complejo, pero sí que es largo de explicar, entonces, bueno, pues a lo mejor lo divido en dos vídeos. Y por último nos queda ya un vídeo en el que, bueno, pues tendríamos que ver ya algoritmos de planificación, también modernos, igual que Grafplan, pero que son alternativas, por así decirlo, a Grafplan, ¿vale? Que es el, entre comillas, el más sencillo, y, bueno, son algoritmos que se están usando hoy en día para este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y poco más, ya sabéis que me gusta que participéis y colaboréis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta, ¿de acuerdo? Si tenéis cualquier comentario me lo dejáis en los comentarios o cualquier pregunta o lo que sea, yo respondo lo antes posible. Y recordaros suscribiros al canal porque, como siempre digo, dos grandes razones. Una, porque me ayuda a mí con las estadísticas, ¿de acuerdo? Y siempre ayuda. De hecho, ahora mismo estoy haciendo un curso en el que estoy explicando, por así decirlo, a nivel introductorio, todo, pero, por ejemplo, cuando ya termine, cuando ya llegamos a pasar unos meses y terminemos, por así decirlo, lo que sería el curso básico, la parte más básica, pues quiero empezar a hacer vídeos más avanzados y sobre algunas áreas. Entonces, lo que voy a hacer básicamente es centrarme en aquellas áreas en las que la gente esté más interesada. Si le dais a me gusta y yo puedo ver de la gente que se suscribe cuántos, que son la gente que está más interesada, cuántos de ellos les gusta un tipo de vídeo, por ejemplo, si les gusta más las redes bayesianas o las redes neuronales o lo que sea, pues de lo que os guste más, yo me centraré más en eso, ¿de acuerdo? Para lo que vamos a empezar. Luego ya, mejor con el tiempo, pues vamos viendo un poco de todo, pero por lo menos me puedo centrar más en eso. Entonces, siempre ayuda. Y lo segundo, por lo que siempre digo, esto es un curso, ¿vale? No es un canal típico de YouTube, en el que, bueno, cada vídeo, como que dice, es un poco independiente uno de otro, sino que es un curso y, por ejemplo, en este vídeo, pues hablo sobre cosas que hemos visto en los dos vídeos anteriores, pero también sobre cosas que hemos visto en algoritmos de búsquedas. A lo mejor hace 60 o 70 vídeos o incluso en el problema de especulación de restricciones, que lo vimos hace unos 30 vídeos así, 20-30 vídeos, estuvimos viendo los problemas de especulación de restricciones. Entonces, hay mucha relación. El canal está hecho para que tú veas, como quien dice, un vídeo detrás de otro, en plan curso, porque por eso es un curso, y entonces, bueno, que hay algunos vídeos que tú ya sabes las cosas, bueno, pues los pasas, aunque muchas veces a lo mejor puedo decir cosas que os pueden interesar y que no sabéis, pero bueno. Que llegáis a una hora que no sabéis, pues ahí os detenéis y demás. Pero como no tengáis un bagaje, como no tengáis una información previa de lo que estoy comentando, a veces es un poco complicado seguir los vídeos. Bueno, no me rollo más, como siempre digo, hasta pronto.